¿Qué tiene como padrino de brindis en este casamiento colectivo? Bueno, pues la verdad es una experiencia de vida bonita, agradable para cada una de las parejas quienes ya transitamos por esa etapa en la vida, pues bueno, lo que podemos decirles a cada una de las parejas que hoy formalizan su matrimonio es, le deseamos el mayor de los éxitos, compartimos este momento de alegría con las 63 parejas y la verdad que nos da muchísimo gusto ver parejas jóvenes, parejas no tan jóvenes pero que finalmente formalizan este matrimonio ante la ley y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que para mí fue un honor compartir este momento, apoyarles en el brindis y ser parte de este emotivo evento con motivo de la formalización de la relación matrimonial ante, en este caso, ante el registro civil. Hemos estado esperando la noticia del futuro político de Sergio López Sánchez, ¿qué nos puede decir? En días próximos ya daremos a conocer la posición que adoptaremos, por adelantado le digo que seguramente ya no transitaremos en la vía del partido que actualmente militamos, sin embargo, tampoco estamos pensando en transitar en otro partido, entonces estamos terminando de construir una ruta consensada con el equipo que siempre me ha acompañado y donde les he pedido su solidaridad y su opinión también, y creo que el mayor consenso que tenemos tiene que ver con que hoy tenemos que retomar el origen del activismo político que es precisamente la ciudadanía, que es la sociedad civil organizada y caminar de la mano de la sociedad, acompañar los esfuerzos de la ciudadanía y seguir entregando resultados a través de la gestión que impulsamos y que desde siempre no ha sido en la posición política como diputado local o diputado federal ha sido desde cuando iniciamos prácticamente el activismo político, desde la universidad, después de la universidad, en el municipio, después del municipio, en las organizaciones que transitamos y que consolidamos de la mano de la ciudadanía y que ahí están los resultados de los esfuerzos que en su oportunidad hicimos de tal manera que hoy, bueno, pues estamos valorando, obviamente, transitar una ruta que no sea propiamente partidaria, partidista, que sea una ruta de la mano de la sociedad, de la mano de la ciudadanía, pero siempre luchando por los sueños, por los anhelos que tiene la gente y particularmente la gente de nuestra región mixteca y que compartimos siempre muchas luchas y esta será una más que desde luego vamos a compartir con la ciudadanía. Bueno, pues hay dudas respecto a la gestión que realizaban ustedes como funcionarios públicos, como gestores, respecto al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cómo lo ve en estos tiempos para llevarle beneficios a la población? Bueno, la verdad es que las organizaciones sociales no nacieron hoy, no nacen por decreto, ni tampoco se extinguen por decreto. Me parece que equivoca su opinión el presidente de la República en términos de tachar a las organizaciones de la sociedad civil como corruptas o como que no le han hecho bien a este país, me parece que es un error. La sociedad civil organizada en muchos ámbitos, en el ámbito de la defensa de los derechos de la mujer, en el ámbito de la defensa de los niños, en el ámbito de la defensa de los campesinos, de muchos sectores de la población se han organizado o nos hemos organizado y hemos planteado gestiones, apoyo, acompañamientos. Entonces me parece que es un error pensar que la sociedad civil organizada le hace un daño a este país, al contrario, la sociedad civil organizada llega donde no llega el gobierno, es puente de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno cuando el gobierno no cumple su cometido, entonces cubre muchos huecos de los que el gobierno no cubre. Y por el otro lado es una contradicción del propio presidente de la República cuando pretende por decreto desaparecer a las organizaciones, pero por el otro lado implementa todo un ejército de siervos de la nación alineados a un partido político y el partido en el poder y que prácticamente a través de ellos pretende hacer llegar los beneficios sociales a la población. Entonces, por un lado dice que ya no deben de existir las organizaciones, pero por otro lado crea toda una gran organización de la estructura de Morena para hacer llegar estos apoyos a la ciudadanía. Gracias diputado, ¿algo más que nos quiera comentar? Bueno, pues invitar a la ciudadanía para que nos acompañe el día de mañana. Esta mañana vamos a entregar 169 paquetes de aves de traspatio, me parece que es un apoyo muy completo y que puede ser un proyecto de éxito para las cepas de familia si logramos el propósito y el cometido como viene planteado en el proyecto que de alguna manera hemos gestionado ante la CEDAPA del gobierno del Estado. Gracias.